hola familia bienvenidos a su canal familia notario blogs el día de hoy les traigo una rica y fácil receta de hacer que consta de banana crema de maní y chocolate para derretir bueno vamos a empezar por pegando nuestras bananas ahora vamos a cortarlas en trozos cortes ni tan grueso ni tan delgado esta receta es muy fácil y muy sencilla de hacer bueno ya cuando cortamos nuestro banana lo que vamos a necesitar va a ser un cuchillo y nuestra mantequilla de maní que vamos a hacer rellenar de este lado ya vamos a empezar a cubrir de mantequilla vamos a llenar todas nuestras bananas de mantequilla y de ahí las vamos a cerrar bueno ya tenemos aquí listas nuestras bananas con nuestra mantequilla de maní y lo único que vamos a hacer ahora vamos a taparlas hacer hacer así vamos a ir tapando uniendo las y aquí está la otra y así son las que nos están saliendo bueno ya cuando tenemos nuestras bananas aquí ya tapaditas las vamos a meter aquí le vamos a colocar en un plato vamos a poner en el freezer por unos 10 minutos porque vamos a cubrir las con el chocolate después bueno ahora lo que vamos a hacer es derretir nuestro chocolate y lo vamos a poner por un minuto y medio en el microondas miren ya con el minuto y medio así es como nos está quedando nuestro chocolate ahora lo que necesitamos es sacar nuestras bananas del congelador bueno ya tenemos nuestras bananas ya listas las sacamos del congelador y las vamos a meter aquí al chocolate miren vamos a rellenar vamos a rellenar vamos a rellenar vamos a rellenar con nochmal ayuda van a agregar vamos a arregar vamos a quitar el exceso, y la vamos a colocar en nuestro platito, muy listo, vamos a estar colocando, y si ustedes dicen es demasiado chocolate, las podemos hacer solo la mitad pero esto, está delicioso y así es como la vamos a ir cubriendo siempre con una cucharita, siento que es mejor quitarle el exceso del chocolate y nos ayudamos con ponerlas en nuestro platito, muy listo y otra más esto es bien sencillo y fácil de hacer bueno familia, miren, así quedó el resultado final de nuestro snack del día de hoy y espero lo puedan disfrutar con sus familias, o lo puedan hacer para ustedes mismos también si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, que te unas a nuestra familia y nos regales un like si te gustó el video nos vemos en el próximo video familia, bye